El Salón de Plenos del Ayuntamiento El Salón de Plenos El Salón de Plenos El Salón de Plenos ¿Qué más queréis? A ver, pues no queréis nada No quieren nada estos chicos Ah, con sonetas Vale ¿Y el Toro de Fuego? Sí ¿Y el Toro de Fuego? ¿A quién le gusta Toro de Fuego? ¡A mí no! 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 ¿Quién quiere que nos regalen? ¡Atención! ¡Atención, eh, chicos! ¿Quién quiere que nos regalen muchas chucherías, churros y chocolate en fiestas? ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miraos y miraos! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Ah! ¡Ya hacemos! Oye, pues todas esas cosas, ahora que las apunte Javi, y así cuando se reúnan todos los concejales y el alcalde en el ayuntamiento, pues que lo decidan y nos pongan todas esas cosas para las próximas fiestas. ¿Os parece? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos a los niños de la escuela, de los coches? La coche. La novia va a bailar un gigante, que está pidiendo una voluntaria. ¿Su Dios no se baila? ¡Hola! ¡Mira, a los compañeros! ¿今日? ¿Quién quiere venir a ver? ¡Mira, a los compañeros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!